A partir de este martes y hasta el domingo 11, los capitalinos pueden visitar el Museo Móvil e Interactivo Vive la Ciencia en el Parque de los Venados, Delegación Benito Juárez. El tráiler expandible de 75 metros cuadrados ofrece diversas actividades como el planetario móvil y exposiciones sobre temas como alimentación y nutrición, cuidado del agua, neurociencia, salud y medio ambiente. También un planetario móvil y contenidos multimedia como audiovisuales, objetos manipulables, ingenios mecatrónicos y proyecciones envolventes. En el exterior del museo se llevan a cabo actividades y talleres relacionados con la innovación y tecnología y en la camioneta de la ciencia, un vehículo que se convierte en aula multimedia, se proyectan cápsulas de divulgación científica. Se trata de un museo con accesibilidad para personas con discapacidad, ya que el museo cuenta con rampas para quienes ingresen con sillas de ruedas, lenguaje braille para ciegos y contenidos audiovisuales con subtítulos para sordos. Notimex.